¡Y las palmas, papitas! ¡Y las palmas! ¡Y las palmas! ¡Eso! ¡Ey! Los familiares de la princesa, sus gritos, sus olas, sus arenas, ¡fuerte, fuerte para que la niña escuche! ¡Eso, muy bien! ¡Vamos, muñequita! ¡Vamos, vamos! ¡Eso! Es que no lo están aplaudiendo fuerte, por eso que no baila. ¡Así, muy bien! ¡Uy, por acá ya veo que se va a llevar la canasta de víveres, ¿ah? Porque el ticket de pavo para el próximo año. ¡Eso, eso! ¡Vamos, muñequita! ¡Sonrisa, sonrisa, mi reina! ¡Eso, muy bien! ¡Ey! 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 ¡Vamos, muñequita! ¡Eso! ¡Ey! ¡Vamos, agua! ¡Eso, eso! ¡Muy bien, agua! ¡Ey! ¡Ey! ¡Qué lindo que estás bailando, agua! ¡Vamos, vamos! ¡Eso, muy bien! ¡Vuelta, agua, vuelta! ¡Y sus palmas! ¡Bravo! ¡Vuelta, agua, vuelta!